¡Gol! ¡Qué bacán gritar gol, ¿no? Y qué más bacán si las chicas son las que dan la pauta. Vamos a conocer a Karen, que ella es una especialista en fútbol. Le encanta el fútbol, siempre ha practicado desde niña y su pasión. Pero también es odontóloga, es una gran profesional. Es una chica que se mueve, maneja sus tiempos y ha logrado incluso ganar copas con su equipo de fútbol. Vamos a conocerla. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Nuestro Norte TV y esta vez tenemos una gran invitada. Ella es Karen Salazar, es una gran cultura de lo que es el fútbol y sobre todo una profesional en odontología. Vamos a ver cómo ella ha logrado mimetizar estas dos actividades y hacerlo lo mejor que puede. Vamos a conocerla. Karen, qué gusto que estés aquí en Nuestro Norte. Cuéntanos un poquito cerca de ti. Bueno, yo ante todo soy odontóloga, me dedico a eso, pero siempre he sido amante de los deportes, ¿no? Desde el colegio, aún estudiando en un colegio de monjas, todas mujeres, pudimos sobresalir en lo que es el fútbol, ¿no? Y pudimos pedir que nos integren a un campeonato de fútbol 7 en el cual lamentablemente, por el contacto físico con otras chicas, varias mamás de compañeras mías, se quejaron y nos tuvieron que sacar del campeonato. Entonces fue la primera experiencia en una competencia de fútbol. Luego de eso, en la universidad sí se fomentaba lo que es el deporte, incluyendo el fútbol femenino. Entonces, ahí ya fui parte de lo que era la selección de la universidad en la que estaba estudiando. Después de eso, ya cuando empecé a trabajar de forma independiente, con varias chicas, que al igual que a ellos les gustaba el fútbol, nos juntamos, empezamos a practicar, a entrenar, contratamos a un entrenador de forma particular y vio que había potencial. Karen, y para practicar el fútbol en un contexto como el nuestro, ¿qué obstáculos has tenido, sobre todo con los prejuicios? Como me gusta, y a varias de las chicas con las que yo jugaba les gustaba el fútbol, hemos tenido que soportar varias formas de insultos porque entrenábamos una cancha que era expuesta, ¿no? Pasaban los taxis, pasaban hombres mayormente, la verdad, y gritaban cosas que no eran. Solamente practicaban un deporte que, entre comillas, era netamente para varones, ¿no? Pero gracias a ellos con el tiempo, ya no solamente eran las universidades, también los colegios, academias, en las cuales también integraban a mujeres, ¿no? Y poquito a poquito con los años que han transcurrido, ya se ha podido ver de forma, entre comillas, normal, que una mujer forme parte de un equipo, o forme un equipo o esté dentro de una liga de fútbol, ¿no? Ya sea fútbol o fútbol, o fulbito, que es fútbol 7. Y dentro de estos logros que me cuentas, ¿qué se siente haber ido desde pequeña contra la corriente y, sobre todo, haber llegado a tener una copa? Cuando recién empezamos, empezamos y formamos un equipo que se llama Tomo Norte. ¿Por qué? Porque en realidad fue la única empresa de familia, de algunas de las compañeras, que pudo costear los uniformes. Porque habían equipos y de universidades, como te decía, pero no equipos particulares, eran universidades y academias. Y nosotros netamente éramos un grupo de chicas que, con nuestro dinero, entrenábamos y formamos el equipo. Nadie daba, de verdad, un sol por nosotros y llegamos a la semifinal contra la nacional, ¿no? En la cual que, por cosas que pasan, quedamos segundas, ¿no? Pero para todo lo que hicimos, para nosotros fue el primer puesto. Entonces, eso nos empujó a no quedarnos ahí, pasar ya a un poquito más. Entonces, justamente después del campeonato, nos informaron que se venía el año siguiente un campeonato, pero de fútbol once. Entonces, nadie, nosotros íbamos a jugar en nuestra vida fútbol once. Era otra cancha, un tiempo mayor, más gente. Entonces, empezamos a buscar quiénes en verdad se comprometían, ¿no? A formar el equipo y empezamos a hacer como academia. Contratamos entrenadores, tanto técnicos con lo que también físicos. Y empezaron a clasificar, ¿no? Quiénes podían ser parte del equipo. Y formamos en realidad casi dos equipos. Éramos bastante gente. Y ahí fue que se armó lo que era el timado. Que sí fue conocido como algo pionero porque era otro tipo de equipo femenino. Entonces, nosotros fuimos como que el grupo que en verdad decían que no jugábamos porque no parecíamos el prototipo de jugadores fútbol. Entonces, tenemos muchas personas que son atléticas, son deportistas, y les gusta el fútbol. Y tuvieron ahí la posibilidad de poder saber si eran buenas o no o siquiera quitarse el gustito de practicar porque formamos la academia. ¿Y qué condiciones físicas se necesitan para jugar fútbol? Mira, en realidad no determinábamos quién entra o quién no. Necesitamos que la persona quiera hacerlo. Porque personas que ingresaron con un sobrepeso bajaron extremadamente. O sea, la mayoría bajamos de peso. Bastante. Porque sí, para fútbol 11, sí bastante cansado. Nosotros entrenábamos de lunes a viernes, de 9 de la noche a 12. O sea, en las que estaban en colegio, colegio porque teníamos también niñas, con permiso de los papás. Y los papás iban. Las acompañaban todos los días en la noche porque a sus niñas les gustaba. Quienes trabajaban, llegaban o salían del trabajo y de frente a entrenar. Quienes estudiaban igual. O sea, llegábamos y todas a cambiarnos ahí y a entrenar. Porque dependía de cada una poder ser parte del equipo. Hicimos un grupo bastante bonito con los papás de varias compañeras para movilizarnos. Llegabas en moto, en cuatrimoto, en carro, bicicleta, en lo que sea. Pero siempre estaba el dónde estás, te recogemos. La intención es que nadie falte. Y esa era una diferencia de otros equipos. Entonces éramos como una familia y éramos todos o nadie. Dime, ¿y tú estudiabas y llevabas fútbol al mismo tiempo? Yo cuando empecé el fútbol, de esta forma como proyecto, yo ya trabajaba. Ya había terminado, ya había empezado a trabajar. Y como soy independiente, me daba esa facilidad. Pero junto también con otras compañeras que conocía desde el colegio, empezamos a formar. Y así empezamos a conocer varias chicas. No solo de aquí, hay chicas de Catacau, de Paita, Suyana. Dentro de ellas, de las universidades que más conocimos o más gente teníamos, fue el UDEP. Porque el UDEP también hace sus campeonatos, ¿no? Y tuvimos varias chicas, tanto de ingeniería, de derecho, administración, que escucharon, ¿no? Y escucharon, o sea, primero van a ver, porque entrenábamos inicialmente en cancha 7, en lo que es ahora la cancha del gato, ¿no? Íbamos ahí y siempre llegaban chicas. O a veces habían chicos con sus enamoradas, ¿no? Entonces, les gustaba y pedían probar. Y cuéntame, en la actualidad, la gente que quiere practicar fútbol ahorita, fútbol femenino, ¿dónde puede ir? Mira, actualmente, y puedo destacar, ¿no? Ya hay bastantes academias. Todas las academias de fútbol masculino ya tienen su grupo de fútbol femenino. Hay varios equipos de academias, ¿no? Que también la lucharon, ¿no? En eso. Ahora, después del Timao, cuando ya acabó el tema del fútbol 11, retomamos con un equipo de fútbol 7, que sí la organizó la Municipalidad de Castilla, si no me equivoco, cuando inauguraron las canchitas, que están por el hospital, junto con una academia que estaba entrenando ahí, ¿no? Hizo un campeonato de fútbol 7, en el cual ganamos la Copa, ¿no? Ahí sí competimos contra Nacional, con todos los equipos que había. Y de la misma forma, empezamos otra vez de cero, porque eran chicas que quedaron del Timao, más chicas nuevas, que escucharon de nosotros y quisieron ser parte de, pero con un nombre diferente. Porque en realidad los equipos no es que hubiera un dueño, un equipo, o una capitana en realidad. Éramos un grupo de chicas y todas teníamos funciones. Y dependía el equipo de todas nosotras, ¿no? Y luego que pasamos ya al otro equipo, que le pusimos tondero, pero ahí sí pudimos ya buscar auspiciadores, ¿no? Ganamos la Copa, y cuando ganamos la Copa ya ahí nomás vino el tema de la pandemia, que fue lo que nos detuvo. Imagino que esto de la pandemia a todos nos cambió un poco la vida, pero tú ahora en pospandemia, ¿vas a seguir practicándolo? Claro, o sea, apenas se dé la posibilidad, sí estaría número uno ahí para jugar. Y poquito a poquito, si se mejora la situación, poder retomar todo esto que ya se había hecho, pues, ¿no? Volver a participar, volver a tener equipo. Y a todo esto, Karencita, cuéntame, ¿qué es el fútbol para ti? Bueno, dentro de todos los deportes que he practicado, he practicado varios, es el que me llena, me emociona, me gusta. Tiempo, dejé mucho mi parte académica, mi parte laboral, porque ya trabajaba, por apoyar a este proyecto, porque fue un proyecto, ¿no? Difícil, pero que lo sacamos a relucir y todo salió muy bonito y muy bien. ¿Te gustaría que hubiera más apoyo de parte del IPD y las demás autoridades? Me gustaría bastante que lo que son las municipalidades, sea Piura, Castilla, ¿no? O sea, el área regional, impulse. En realidad, no solamente el fútbol, sino todos los deportes, o sea, que los parques que tenemos los mejoren, que pongan áreas más recreativas, deportivas. ¿Y qué le dirías a todas las chicas que te están viendo y les gusta este deporte? Bueno, que no se limiten, que no se dejen llevar, ¿no? Por lo que hasta ahora todavía la sociedad piurana, machista, piensa de las mujeres que jugamos fútbol, que si les gusta lo practiquen y vean la forma de pertenecer a un equipo que es muy bonito y si a sus hijos, en este caso a sus hijas, les gusta también, o sea, apoyarlos, ¿no? Porque es bastante bonito ver a los papás con sus niñas, en este caso apoyándolos y viendo que las niñas lo disfrutan. ¡Qué bacán que la gente ya está dejando de lado los estereotipos y que todos somos libres y felices al hacer lo que nos gusta! ¡Nada, qué bacana nota de fútbol femenino, ¿no? ¿Les gustó?